Gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto saludarles. Saludo al excelentísimo señor Anthony Wayne, embajador de los Estados Unidos de América en México. También a nuestros amigos ex embajadores de Estados Unidos en México. Los saludo con aprecio. A don José Oribe, presidente de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina y el Caribe. Muchas gracias por sus palabras. Don José, bienvenido a México. A don Carlos Paz Soldán, presidente de la American Chamber of Commerce de México. A nuestro muy querido y muy admirado expresidente de la República del Perú, Alan García. Muchas gracias, presidente. Bienvenido aquí a México. Sí, un aplauso. Muy apreciables integrantes del Consejo, amigas y amigos. Había preparado yo un discurso más orientado un poco al G20, cómo vamos avanzando, etcétera. Pero me parece que en el contexto de las cámaras y lo que estamos viviendo en América Latina, prefiero insistir en un tema fundamental que considero muy importante refrendar, sobre todo ahora que estamos viviendo tiempos muy complejos para el comercio y para la inversión en nuestro continente y abundar precisamente sobre el dilema que tenemos que resolver precisamente los pueblos y los gobiernos en nuestra región. Voy entonces a abordar sobre una presentación en la que he insistido mucho, porque el dilema que en este momento tiene que resolver América Latina y el Caribe es si verdaderamente funciona el comercio y la inversión, el respeto a las empresas, el respeto a los derechos de propiedad, el derecho de inversión, propiedad intelectual, etcétera, o en tiempos de crisis tan complejos como los que tenemos ahora, funciona precisamente el proteger nuestras economías, el poner frenos, así sea temporales, a las balanzas comerciales, el satanizar nuevamente los déficits comerciales, etcétera, etcétera, el expropiar inversiones, el nacionalizarlas, etcétera. Este es un debate que hay que dar, no puede quedar simplemente en la expectativa mediática de lo que está ocurriendo. Y precisamente mi punto tiene que ver con recordar los beneficios del comercio. Y creo que si alguna tarea tenemos pendiente los gobiernos y todos los que creemos en el comercio, es recordarnos constantemente los beneficios del comercio para todos. Y en este sentido, desde la antigüedad del comercio ha generado beneficios para consumidores que pueden tener los bienes y servicios más baratos y de mayor calidad, y también genera, como veremos, una fuerte ventaja para los productores independientemente de dónde estén sus instalaciones de producción. El comercio libre incrementa la competencia, permite el acceso a la tecnología y a insumos de calidad, lo cual hace más competitivas a las plantas productivas, incrementa la eficiencia y también contribuye a mejorar la estabilidad económica de los pueblos. En un entorno tan complejo como en el que hemos vivido, pues en el mundo, pero particularmente en México, déjenme decirles que con la peor recesión económica que se haya visto en las últimas décadas, siempre se cita la peor crisis económica desde 1929, pero bueno, aquí ninguno de los que estamos aquí había nacido en 1929, entonces podemos decir que es la peor crisis económica que se tenga memoria. A pesar de ello, y en medio de la crisis, nos propusimos que nuestra economía fuese competitiva, tal y como lo propuse a la Nación hace seis años, es una economía competitiva y generadora de empleo. Yo lo que quiero platicar es lo que hemos hecho y cuáles son los resultados de ello. ¿Cuál ha sido la estrategia o los puntos, algunos de los puntos torales de la estrategia? Bueno, los tiene en la pantalla. Primero, apostamos fuertemente a la estabilidad macroeconómica del país, también apostamos fuertemente a la liberalización comercial, contrario a las corrientes en América Latina, en algunos países, y en el mundo, nuestra apuesta en medio de la crisis fue a más apertura y más comercio y no a menos. Por lo mismo, y también establecimos una agresiva política de reducción de tarifas comerciales, incluso con los países con los cuales no teníamos acuerdos de libre comercio, invertimos fuertemente en infraestructura para elevar la competitividad del país y, entre otras cosas, invertimos fuertemente en educación. Además, lo que señalaba el señor Uribe, un elemento toral de la estrategia del gobierno que tiene que ver no sólo con competitividad, sino con todo el esquema nacional, pero que, por supuesto, incide en la competitividad, es orientar a México a ser un país de leyes, un país que sea verdaderamente un Estado de Derecho, sin lo cual no puede haber crecimiento ni inversión para ninguna nación. Explico, básicamente, algunas de estas variables. Empezamos por el déficit fiscal. México, al igual que otros países de América Latina, sufrió varias crisis recurrentes en los 70s, en los 80s, en los 90s. Tuvimos cuatro crisis de balanza de pagos y de déficit fiscal en tres décadas, lo cual empobreció singularmente a una gran cantidad de mexicanos. Y ahora donde nos hemos enfocado es a conservar precisamente en orden las variables macroeconómicas, principalmente el déficit fiscal. Ahí tienen dos gráficas, la de la izquierda, básicamente lo que dice es el déficit fiscal de México, incluyendo toda la inversión física de petróleos mexicanos, es de 2,5%. Digo incluyendo la inversión de Pemex porque incluso legal y contablemente esa inversión está por fuera del presupuesto y estrictamente el déficit público en México es de 0.4% para este año, una décima menos de lo que fue el año pasado. Si lo comparamos precisamente con el déficit público, particularmente en los países que están enfrentando en Europa los gravísimos problemas de todos conocidos, Irlanda, Grecia, un poco España también, Portugal mismo, etcétera, observamos que el comportamiento del déficit es sustancialmente menor incluso que el promedio de la OCDE, que es de 6%. Si vamos a la gráfica de la derecha, hablando de la deuda de México se presenta el mismo tema. La deuda de Grecia, enormemente emproblemado por ese tema, representa el 160% de su PIB, el promedio de la OCDE es el 63% del PIB de los países que la integran, Portugal es el 100%, es el mismo caso de Italia, de Irlanda más o menos. En el caso de México, el total de la deuda interna y externa del país es de 32% del PIB, lo cual hace una deuda extraordinariamente manejable. Hace tres años, incluso dos años, incluso en medio de la crisis, emitimos un bono simbólico, si ustedes quieren, por mil millones de dólares, a una tasa más o menos del 7% a 100 años. Es el bono de más largo plazo que esté en el mercado y con la tasa más competitiva. Hay otro bono chino, pero tiene una tasa más alta. Y estamos colocando honestamente con una gran facilidad los títulos de deuda, de la deuda mexicana, lo cual nos ha permitido mejorar sustancialmente las condiciones de pago. Entonces, finanzas públicas en orden fue una medida fundamental, a pesar de que hubo una extraordinaria tentación en el G20 por acelerar las economías. De hecho, en las últimas reuniones del G20, yo recuerdo que el debate era si seguíamos con políticas fiscales y monetarias expansivas o era el momento de recortarlas, la llamada exit strategy. Si era el momento de diseñarlas. El consenso en los últimos G20 de 2009 y los primeros de 2010 era que había que seguir las políticas expansivas porque la crisis no había acabado. Y nosotros, por un problema que tuvimos además, con México, la economía mexicana estaba cayendo en el peor momento de la crisis americana a tasas del 10% trimestral. Una baja importante en recaudación, también una baja en producción petrolera por agotamiento de yacimientos tradicionales. Hubo un solo yacimiento en México que durante más de 30 años dio el 62% de todo el petróleo del país y, paradójicamente, se empezó a agotar justo en esa administración. Bueno, todo eso nos llevó a que teníamos que hacer una corrección fiscal antes de empezar las correcciones en otros países. Propuse la desaparición de tres secretarías de Estado, por ejemplo. Liquidé una empresa altamente deficitaria, una empresa pública que le costaba al país 5 mil millones de dólares por año y con una gran ineficiencia en el aparato productivo en el sector eléctrico. Se aumentó los ingresos propios del gobierno independientemente de que eso implicó costos políticos muy elevados para la administración, etcétera. Pero eso, puedo asegurar, salvó a México de estar ahora en la línea de fuego de los países con problemas de credibilidad en los mercados y solvencia. Estabilidad macroeconómica también en la inflación, a pesar de que es una época de fuerte incremento en el precio de los commodities, particularmente alimentos, petróleo, etcétera. Nuestra inflación es la más baja en la historia, como ustedes pueden ver en México y ahora mismo es de 3.7%. La inflación en abril, incluso en México, fue negativa, por cierto. Lo pueden ver también comparado con otros países que están teniendo un desempeño notable. El caso, por ejemplo, de Chile es muy relevante. Chile, si ustedes observan los comportamientos de Chile y de Perú, que son las economías más destacadas del continente, junto con Brasil y Argentina en su comportamiento, pero aquí hay una diferencia medular. El crecimiento de Chile y de Perú no dependen y no dependieron del crecimiento del precio de commodities. Y esto es una diferencia sustancial. Dependieron de la agresiva apertura comercial que hizo Perú y que hizo Chile y que también, en cierta manera, le hicimos en México, lo cual hace que el presidente Alan García pueda venirnos aquí a decir con mucho orgullo que, bajo su presidencia, Perú estuvo creciendo a tasas promedio del 7% o un poco más. Y creo que podemos decir lo mismo de Chile, su extraordinario comportamiento. La clave, amigos, es, hay otras economías en la región que crecieron, muchos sí, pero crecieron por el aumento en el precio de commodities, fundamentalmente, empresas, países exportadores de materia prima, que, por una parte, eso explica toda la dinámica de su crecimiento, por otra parte, explica también una pérdida de competitividad en el sector secundario y terciario de esos países, y por otra parte, también explica que sufrieron o están sufriendo ahora lo que se llama su propia enfermedad holandesa, es decir, la exportación de materias primas muy caras, está generando flujos o generó flujos importantes de apreciación importante de su moneda, con lo cual, los está generando una enorme pérdida de competitividad. Pero bueno, voy adelante con este tema. Uno es el tema de la liberalización comercial. Si ustedes observan, México es de los países que más tratados de comercio libre tiene en el mundo. 44 tratados o acuerdos de comercio libre en el mundo, que nos permiten un acceso a quien produce en México a más de mil millones de consumidores en el mundo libre de aranceles. Eso es un factor que está explicando enormemente también la competitividad, sobre todo de manufacturas del país. Y desde luego, México, al ser parte del NAFTA, pues representa una gran ventaja que, qué duda cabe, ha beneficiado notablemente a la economía de México, pero también a la de Estados Unidos. Es importante recordarle, por ejemplo, al pueblo americano, a sus congresistas, que seis millones, seis millones de empleos en Estados Unidos están directamente vinculados a NAFTA porque son exportaciones de Estados Unidos a México, porque México hoy por hoy es el segundo mejor comprador en el mundo de productos americanos. Y porque aún nuestras propias exportaciones tienen un componente de casi el 40% de productos americanos. Es decir, cada dólar que nosotros exportamos significa 37 centavos de ingreso para productos en la Unión Americana. Esto es importante porque hay que romper la idea de que en el comercio gana quien tiene superávit comercial. En el comercio ganamos todos porque, como se verá más adelante, en el mundo global el comercio es un comercio fundamentalmente de bienes intermedios, mucho más que de bienes terminados o de bienes de capital. Otra estrategia que seguimos en el gobierno la reducción de tarifas. Sí tenemos 44 tratados pero tenemos el resto del mundo con el cual no tenemos tratado e incluso con ellos redujimos tarifas. Yo recuerdo muy bien esta paradoja de los G20 siempre se pone una frase sagrada que dice no al proteccionismo vamos a concluir inmediatamente la ronda de Doha etcétera etcétera y saliendo de las reuniones del G20 pues 15 de los 20 participantes acostumbran inmediatamente subir tarifas y poner más restricciones al comercio. Hay un impulso enorme aquí mismo en nuestra región latinoamericana por poner barreras tarifas compensaciones empresas que por exportar bienes a un país tienen que importar de ese país vino en fin cosas muy raras que están ocurriendo nosotros no nosotros en lugar de poner barreras proteccionistas en medio de la crisis bajamos todavía las barreras comerciales y la tarifa bajó de 11 al 4.4% en promedio ¿por qué razón? porque sabemos que los productores en México necesitan acceso competitivo a los insumos de mayor calidad en el mundo porque sabemos que la producción aquí en México de Ford o de Chrysler o de General Motors o de Volkswagen necesita para hacerla más competitiva que los insumos que componen esos vehículos se traigan de todo el mundo sabemos que el productor de Blackberry vea saludé aquí a la gente de Blackberry hace un momento necesita componentes de calidad y precio y eso ha hecho que que hoy México produce el 63% de todas las Blackberries del mundo y significa que México pasó casi del décimo lugar como exportador de automóviles al quinto lugar y este año vamos a rebasar al cuarto lugar como exportador de automóviles ¿por qué? porque la competitividad se da precisamente en la apertura del comercio y no en el cierre al comercio también hicimos un esfuerzo de regulatorio importante redujimos el tiempo en promedio para abrir un negocio a nivel federal requisitos federales de 58 días a tan solo 9 días en promedio con elementos clave por ejemplo yo le dije a los secretarios y directores del gobierno que tenían que hacer un equipaje de mano regulatorio es decir háganme la lista de leyes decretos o acuerdos que necesiten para trabajar todos los días los que consideren indispensables los que si se tuvieran que ir de aquí en este momento a operar alguna otra parte cuáles necesitan forzosamente y todos los demás pues vamos a derogarlos y eliminamos más de 16 mil reglamentos oficios normas trámites etcétera etcétera con lo cual bajó la carga regulatoria del estado más de la mitad de las normas a nivel federal se eliminaron en 2010 igual hicimos un portal electrónico de tu empresa punto gov mx porque aquí en méxico la carga regulatoria es tal que por ejemplo para abrir una empresa primero hay que pedir permiso a la secretaría de relaciones exteriores un resabio del siglo 19 o 18 pues que es absurdo pero en fin todavía hay que hacer esa reflexión y luego había que ir a pedir permiso a la secretaría de economía y había que darse de alta en la secretaría de hacienda para pagar impuestos por supuesto eso sí es muy sabio diría yo y luego hay que darse de alta en el seguro social para registrar a los trabajadores y luego hay que volver a la secretaría de relaciones exteriores a pedir permiso para el nombre de la empresa ¿saben por qué? pues yo tampoco pero en fin hay que este es el requisito por ahí ¿qué fue lo que hicimos? miren cuando llegué a la presidencia encontré que incluso las bases de datos del seguro social con las de hacienda no se hablaban eran dos sistemas dos softwares casi totalmente incompatibles y con elementos de protección tales que incluso los propios elementos de protección de hacienda y del seguro impedían homologar las bases de datos bueno total hicimos un solo portal y hoy a nivel federal insisto porque los requisitos regulatorios de los estados y los municipios varían pero a nivel federal se puede abrir una empresa en México en la oficina de un notario o de un corredor público en dos horas y se pueden cumplir todos los trámites a nivel federal en el mismo sistema y eso evidentemente nos aceleró notablemente la eficacia de la economía paso infraestructura el promedio que había invertido México en infraestructura en la década de los 90 fue más o menos 2% del PIB mi predecesor Vicente Fox lo subió un poco más de 3 el promedio de la OCDE es de 3.4% del PIB en infraestructura en México estamos invirtiendo casi 5% del PIB por año en infraestructura para darles una idea una de las inversiones más espectaculares en América Latina es la remodelación y ampliación del canal de Panamá que se está llevando a cabo por cierto algunas empresas mexicanas participan ahí y que va a implicar durante varios años una inversión enorme de 50 mil millones de dólares bueno nosotros en México entre el gobierno y el sector privado estamos invirtiendo más de 50 mil millones de dólares al año en infraestructura que va desde carreteras nuevas plataformas petroleras hay plataformas petroleras ya de Pemex que ahorita están perforando en el Golfo de México con un tirante de agua de 3 mil metros de profundidad y perforando 6 mil metros abajo del fondo marino estamos invirtiendo en empresas estamos invirtiendo en toda la cadena energética comunicaciones 5% del PIB en términos aproximados sin contar la inversión que se está haciendo en vivienda en el país que también es la más intensa estamos hablando de créditos por ejemplo de vivienda de instituciones públicas estamos hablando de 600 mil créditos por año tan solo de instituciones del gobierno para vivienda eso no cuenta en este detalle de infraestructura y un ejemplo de qué significa esto por ejemplo las carreteras que se han construido o reconstruido en estos últimos 5 años son más kilómetros de carretera nueva o renovada reconstruida en realidad que todo lo que se había hecho en los 12 años anteriores en los dos gobiernos anteriores de México similares cifras están en modernización aeroportuaria y otras el aeropuerto de Cancún por ejemplo el haberle hecho otra pista le ha dado condiciones de competitividad enorme que compite perfectamente con el de Panamá que se había llevado ese mérito justificadamente mucho tiempo y se está convirtiendo en un verdadero hub de alta competitividad en esa zona la inversión en Pemex también creciendo esto es importante la tasa de restitución de reservas un poco antes de que yo entrara a la presidencia la tasa de restitución de reservas era del 26.4% pero aún en el año 2000 la tasa de reposición de reservas de Pemex era del 22% ¿qué quiere esto decir? que cada barril de petróleo que descubría Pemex en reservas ese mismo día ya había vendido cinco con lo cual el destino de Pemex era a la extinción de sus reservas si no logra reponer un barril descubierto en reservas nuevo por cada uno que vendes se te acaba tu stock de reservas nosotros llegamos ya este año a la tasa de reposición del 100% de reservas cada barril de petróleo que se vende ese mismo día hay un nuevo barril descubierto en cualquier parte del territorio nacional es decir una fuerte inversión en exploración en petróleos mexicanos otro detalle clave para la competitividad de México es la inversión que hemos hecho en educación de calidad de educación técnica es decir hemos por ejemplo construido en los últimos cinco años 105 universidades nuevas más 52 campus adicionales en otro tanto de universidad estoy hablando de universidades públicas y gratuitas con lo cual hoy en México se están graduando más de 120 mil ingenieros cada año lo cual esto que empezó como un esfuerzo de igualar oportunidades para los muchachos en educación superior derivó también en un aumento enorme en la competitividad del aparato productivo nacional ¿por qué razón? porque las empresas que están estableciéndose en México si están buscando la posición geográfica privilegiada que tenemos nuestra red comercial pero también están encontrando mano de obra enormemente calificada para sus procesos industriales y es más nosotros queríamos fortalecer la manufactura y lo que logramos fue no sólo fortalecer manufactura sino estamos ya incursionando fuertemente en talento factura si me permiten la expresión y les pongo un ejemplo queríamos hacer un clúster de industria aeroespacial en México invertimos fuertemente en infraestructura en Querétaro en un aeropuerto que mucha gente criticó que se hizo hace muchos años pero alrededor de él invertimos en infraestructura y creamos una universidad aeroespacial y enfocamos un nicho de inversión aeroespacial gracias a eso México es el país en todo el mundo que más empresas aeroespaciales ha recibido en los últimos años está llegando Eurocopter ya está trabajando ahí están llegando pues muchísimas empresas de todo el mundo bueno lo curioso es que egresados de la universidad aeroespacial de Querétaro no sólo están trabajando en esas fábricas y talleres sino que hoy están diseñando el motor de General Electric para el Airbus 380 el avión más grande del mundo está siendo rediseñado en Querétaro por jóvenes mexicanos ¿cuáles han sido los resultados entonces en materia de competitividad? a nuestro juicio esto ha producido una gran competitividad del sector productivo del país ha incrementado el comercio y ha desarrollado industrias de alto valor agregado ¿cómo se refleja eso? por ejemplo vean indicadores el indicador del Banco Mundial del Doing Business de 2012 México pasó del lugar 73 que ocupábamos apenas en 2006 al igual al lugar 53 ahora es decir un avance de 20 lugares ya México según el Doing Business del Banco Mundial está delante de todos los BRICS de Brasil de China de India de Rusia y está adelante de otros competidores emergentes importantes todavía otra vez países que han sido más abiertos que nosotros como Chile está adelante y qué bueno pero mi punto es este la competitividad y el crecimiento económico no se dan en economías cerradas se dan en economías abiertas y cada vez más competitivas es una correlación muy interesante decía yo que el error es concebir que el comercio se da de bienes finales o productos finales el comercio se da de bienes intermedios lo cual hace que ganen las dos economías no importa que exportes o que importes ambas economías ganan y vean ustedes esta gráfica aquí está el crecimiento en los bienes intermedios que importamos sí, sí tenemos fuertes importaciones de todo el mundo pero eso se traduce casi uno a uno en un crecimiento de las manufacturas que exportamos es decir mientras más barreras al comercio eliminamos no nos invaden productos extranjeros nos llegan insumos que a la vez nos hacen más fuertes y exportamos más esta correlación es la que se está perdiendo en América Latina porque se piensa que para exportar más hay que cerrar las importaciones y es el peor fracaso o va a ser el peor fracaso que pueda tener el crecimiento económico en la región puede significar un tropiezo enorme si no se corrige a tiempo esa tentación proteccionista la misma idea aquí aquí está por ejemplo a la derecha son los bienes que tienen menor protección es decir los que tienen tarifa cero que es la gran mayoría de bienes en México ya y a la izquierda son los más protegidos los que todavía tienen arancel y aquí en la vertical se ve cuánto han crecido entre 2003 y 2007 ustedes observan que las industrias que más han crecido son plástico transporte particularmente automotriz etcétera versus las industrias que han sido más protegidas como la industria textil o la industria de piel y calzado es decir otra vez mientras mayor apertura mayor crecimiento económico y competitividad ¿cómo se ha traducido eso en manufacturas en México? hoy México exporta el 60% de las manufacturas de toda la región es decir las manufacturas mexicanas exportadas son más que todas las manufacturas de América Latina y el Caribe juntas incluyendo Brasil es decir en estos términos de manufactura México el comercio le ha dado una gran competitividad es otra antes del tratado de libre comercio que temíamos y era una corriente muy fuerte en México de que competir con Estados Unidos nos iba a avasallar exportábamos 53 mil millones de dólares hoy exportamos 350 mil millones de dólares es decir más de un billón de dólares al día estamos exportando tan solo en es bueno es el total de exportación y la calidad de las exportaciones también ha cambiado en los 80 todavía el 60% de lo que exportábamos era petróleo hoy solo el 18% de las exportaciones mexicanas es petróleo lo cual nos ha hecho un sector absolutamente diversificado respecto de los commodities o de las variaciones en commodities en fin este es el crecimiento bilateral con Estados Unidos algo muy interesante cómo se comportan las exportaciones mexicanas a Estados Unidos respecto de exportaciones de otros países ustedes pueden ver que Canadá ha reducido significativamente el market share que tiene con Estados Unidos en sentido exactamente contrario México lo ha incrementado pasando de 6 y pico a bueno casi 7 a casi 12% en términos de market share lo mismo Japón ha reducido de 18 y medio a 5.8 Alemania Corea Francia todas México es el país que más está creciendo no solo en número sino en porcentaje de market share a las importaciones americanas y también las exportaciones americanas por destino paradójicamente esto no implica una desventaja para los americanos ha sido una gran ventaja ¿por qué? porque México se ha convertido en su mejor cliente o casi su mejor cliente aunque en Estados Unidos se le da mucha importancia a la relación con China vean productos americanos a China y Japón son 170 mil millones mientras que México compra más productos americanos que todos los BRICS juntos o que Japón y China juntos o que el resto de América Latina junta también bueno esto es el este es un tema que que tiene que ver con la relación nuestra con Estados Unidos ha habido grandes temas con Estados Unidos en la relación bilateral son básicamente el tema de drogas porque Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de drogas en el mundo y eso nos afecta como es obvio ahora sin incorporar el tema de las armas pues es el que mayor proveedor de armas al crimen en México pero hay dos temas el comercio es otro y mi punto es aquí en la Cámara Americana y sus confederaciones demostrar que el comercio ha sido bueno para todos para mexicanos y para americanos y el otro ha sido la inmigración que es el gran tema polémico en Estados Unidos si ustedes observan esta gráfica muestra la tasa neta de migración hacia Estados Unidos hubo años en que el 16% de nuestra fuerza laboral emigraba a Estados Unidos y eso generaba una enorme presión estoy hablando del 2002 2003 pero esa tasa en la medida que México se ha vuelto más competitivo y también que ha generado más oportunidades también se ha venido reduciendo al grado de que en el 2010 y se repitió en el 2011 la tasa neta de migración de mexicanos a Estados Unidos es cero es decir el número de mexicanos que van a trabajar a Estados Unidos es igual al número de mexicanos que vienen con lo cual estamos encontrando también un impacto clave en la relación bilateral a partir del hay otros factores por supuesto la mayor agresividad de algunas legislaciones estatales americanas como la de Arizona la mayor presencia de la patrulla fronteriza y los mecanismos que inhiben la migración pero evidentemente la migración siempre ha obtenido ha tenido esos obstáculos y hay fenómenos económicos que están atrás de la migración a mi juicio y con esto concluyo casi la apertura comercial ha dado más competitividad y más crecimiento se han mejorado los flujos las causas ahí las menciona el Pew Hispanic Center es mejoramiento de las condiciones económicas de México debilidad del mercado americano obviamente es menos atractivo la tasa de declinación de nacimiento de natalidad en México más peligro al cruzar la frontera y obviamente el law enforcement en la frontera misma bueno concluyo amigas y amigos agradeciéndoles la invitación con lo siguiente en estos momentos de cuestionamiento de crisis económica mundial el mundo necesita más comercio y no menos en estos momentos de cuestionamiento o resurgimiento de los debates acerca de la soberanía nacional en relación con la propiedad de empresas o de recursos el mundo necesita más inversión y no menos y más inversión multinacional global y para ello requiere mucho más certidumbre jurídica que nunca el gran error de América Latina es perder estas coordenadas pensar que la salida es proteger los mercados nacionales contra el comercio y proteger los intereses nacionales contra la inversión extranjera ese error le puede costar el más serio tropiezo un tropiezo que no merece nuestra América a la tina por eso México no solo sigue sosteniendo sus esfuerzos de relación comercial sino que incrementa otros y por eso hemos hecho con el presidente Alan García y afortunadamente lo ha sostenido el presidente Humala la alianza del pacífico hoy México Perú Colombia y Chile estamos conformando un mercado mucho más grande que Mercosur y con la posible entrada de Panamá de Costa Rica y de otros países probablemente vamos a hacer en América Latina y de cara al pacífico una región que puede crecer en comercio a los ritmos que se están esperando para el Trans-Pacific Partnership el TPP al cual México ya ha solicitado su incorporación y por cierto no se ha logrado porque todavía en Estados Unidos hay algunos sectores que retienen restringen y retrasan la incorporación de México esa es la clave amigas y amigos América Latina está creciendo y esta sí puede ser la década de América Latina tenemos que hacerla la década de América Latina pero sobre todo tenemos que ver con claridad dónde está el crecimiento mundial ahora y está en la cuenca del Pacífico de la cual venturosamente muchos países entre ellos los de la Alianza del Pacífico estamos volcados no sólo geográfica sino económica y comercialmente ahí están las claves los países nuestros que queremos y necesitamos desarrollo necesitamos más reformas más comercio más inversión ese es a mi juicio el derrotero que deben seguir nuestras economías y es desde luego el derretero que ha seguido México en esta administración muchísimas gracias por su atención muchas gracias si me lo permiten voy a hacer la declaratoria un poquito tardía la declaratoria formal siendo las 11 horas con 40 minutos del 14 de mayo de 2012 declaro formalmente inaugurada la 16th Business Future of the Americas Conference el mayor de los éxitos para todos y bienvenidos a México muchas gracias aplausos aplausos a los que nos vemos en la próxima en la próxima Gracias.